Ollentes de la Hora de la Verdad Hoy, 10 de diciembre del 2019, Alberto Fernández y Cristina Fernández Viuda de Kirchner tomarán posesión del gobierno de Argentina. Alberto Fernández fue seleccionado por Cristina, que es la verdadera dueña de esta facción peronista. Cristina fue presidente dos veces, pero fue derrotada por Mauricio Macri hace cinco años en medio de unos enormes escándalos de corrupción. Supuestamente, Cristina no podía dejar de postularse. Estaba buscando inmunidad por los 11 juicios que tiene abiertos por fraude y por enriquecimiento ilícito. Los jefes de gobierno, de acuerdo con la ley argentina, no pueden ser enjuiciados mientras permanezcan en el cargo. Alberto Fernández es la mejor cara de la facción peronista que dirige Cristina. Lo eligió como presidente, un poco como hizo Juan Domingo Perón con Héctor José Cámpora en 1973. A los pocos meses de ocupar la presidencia, Cámpora renunció y le dejó el campo libre al caudillo justicialista. Sin embargo, no creo que eso suceda en esta oportunidad. Alberto Fernández parece una persona con cierto peso y algunas ideas de gobierno probablemente mucho mejores que las que tiene Cristina Fernández Kirchner. Por lo pronto, don Alberto será más cordial y hospitalario con los emprendedores y con las empresas. Promete que dejará de castigar a los creadores de riqueza, como ha sido la absurda práctica del peronismo. ¿Podrá aliviar el nuevo gobierno los problemas económicos de Argentina? Bueno, es muy difícil creerlo. El peronismo cada vez que ha gobernado se ha dedicado a aumentar el gasto público exponencialmente y a provocar inflación dándole a la máquina de imprimir billetes. Ya es evidente la fuga de capitales y la falta de inversiones en el país. Al gobierno de Alberto Fernández le hace mucho daño el recuerdo de los peronistas que han pasado por la Casa Rosada. Por otra parte, la asociación entre Buenos Aires y Cuba, Venezuela y Nicaragua enfrenta a la Cancillería Argentina con vecinos como Chile, Uruguay, Brasil y Bolivia, todos los países limítrofes. En fin, lo probable es que el gobierno que hoy comienza será tan desastroso como siempre. Les habló Carlos Alberto Montaner para La Hora de la Verdad.